Hola, ¿qué tal? Te habla tu amigo Edgar Medina y te doy la más cordial bienvenida aquí al canal de la Academia ISO. Somos el canal, somos la academia y somos la herramienta que te explica de una manera fácil y sencilla las herramientas, los métodos y las normas de mejora continua para que tú las implementes en tu organización. Y si eres nuevo aquí, te invito a que te suscribas, es gratis y a que actives esa campana de notificaciones para que YouTube te avise al momento que estoy generando nuevo contenido, al momento que estoy compartiendo nuevos consejos para que la implementación de las herramientas de mejora continua en tu organización sea más sencilla. El día de hoy traigo, he preparado un video donde les voy a dar algunos ejemplos acerca, algunos indicadores sobre responsabilidad social empresarial. Da clic acá arriba y te voy a mandar al capítulo donde te explico cómo hablar los términos de la responsabilidad social. Pues bueno, el día de hoy he preparado este capítulo. Pues bueno, vamos para que te explique algunos ejemplos sobre los indicadores que puedes implementar en un modelo de responsabilidad social empresarial o, como también lo conocen, la responsabilidad social corporativa. Pues bueno, vamos para que te explique. Pues antes de que yo te explique los ejemplos, quiero recordarte lo que es la responsabilidad social. Recordemos que la responsabilidad social ISO 26000 la define como el compromiso que tiene una organización ante los impactos que sus actividades ocasionen en la sociedad y el medio ambiente. Todo esto tiene que ver también con un comportamiento ético y transparente de las actividades de la organización. Con base en esto, te recuerdo también que los indicadores son parte de la mejora continua. Los indicadores nos van a ayudar a que podamos identificar si estamos cumpliendo a través del seguimiento, si se están cumpliendo las metas de los objetivos o de las intenciones que estamos estableciendo dentro del modelo de responsabilidad social que estamos generando en nuestra organización. con base en esto, pues bueno, quiero recordarte lo que es un indicador. Recuerda que un indicador son datos o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la evolución de un proceso o de una actividad. Prácticamente los indicadores forman parte de las actividades de seguimiento, evaluación y medición. Con estos indicadores, ustedes se van a dar cuenta de qué tanto se está cumpliendo con las metas establecidas en las etapas de planificación o qué tanto están alejados de esas metas para que ustedes puedan aplicar acciones correctivas y revertir la tendencia para que a través del tiempo ese indicador se vaya cumpliendo. Con base en esto, aquí van los ejemplos de indicadores para un modelo de responsabilidad social empresarial. Te voy a explicar el aspecto y te voy a dar un ejemplo de lo que puedes establecer para medir qué se está cumpliendo relacionado con el aspecto. En la parte de sostenibilidad, ¿qué es lo que puedes medir a través de qué indicador? Pues bueno, aquí te sugiero que midas el consumo de materias primas utilizadas para la generación del producto, para la manufactura de ese producto o para la generación del servicio que se va a entregar a tu cliente final. Otro indicador también que te recomiendo es las materias utilizadas en el emalaje de ese producto o en la prestación de ese servicio. Esto te va a servir para que tú puedas medir e identificar los aspectos de sostenibilidad en tu modelo de responsabilidad social. Otro aspecto tiene que ver con el agua y qué indicadores puedes establecer aquí. Básicamente puedes establecer el consumo empleada en metros cuadrados, ya sea un consumo mensual, semestral o anual. Otro indicador que puedes establecer para que tú puedas evaluar ese consumo de agua, pues bueno, también un buen indicador es que puedas medir el consumo de agua empleada por tonelada de producto. Esto lo puedes hacer considerando los metros cuadrados sobre las toneladas de producto que estás generando en tu organización. Otro aspecto que te recomiendo yo es que puedas medir la parte de la energía. ¿Qué indicadores puedes medir en la parte de energía? El primero, pues tiene que ver con el consumo total de energía. Y otro indicador sobre el aspecto de energía, te recomiendo que puedas medir también a través de un indicador el consumo total de energía por cada tonelada de producto. Aquí ya estamos haciendo la relación también con los aspectos de sostenibilidad, relacionando la productividad y la capacidad de tu organización para generar una tonelada de producto, qué tanta energía estás consumiendo para para manufacturar esa tonelada de producto y también qué tanta agua estás empleando para generar ese producto. Otro indicador y otro aspecto tiene que ver con las emisiones vertidos y residuos. Aquí uno de los indicadores que puedes emplear es las emisiones que está generando tu organización derivado de las actividades diarias que genera tu organización. Básicamente te sugiero que midas las emisiones directas de dióxido de carbono y también otra cuestión que puedes tú ayudar a medir a través de un indicador que tiene que ver con las emisiones y vertidos y residuos es el agua vertida. Esa agua utilizada también se te recomienda que generes un indicador para ver cuánta agua estás generando, estás ocupando para generar la operación diaria y para generar ese producto terminado. También otra recomendación como indicador es que también puedas medir los residuos totales que se generan mensualmente, semestralmente o anualmente. Otro aspecto y otro indicador que yo te recomiendo, el siguiente tiene que ver con el desarrollo comunitario y aquí hay dos indicadores que te voy a recomendar. El primero tiene que ver con qué tanta inversión le está dando la organización para la formación a proveedores. Recordemos que parte de la responsabilidad social es ir formando esa cadena de responsabilidad social de tu cliente a tu organización y de tu organización a los proveedores para que básicamente estemos generando esa ética, esa transparencia, esas buenas prácticas buscando que todas las organizaciones tengan y midan ese impacto que sus actividades ocasionan a la sociedad y al medio ambiente. Otro indicador que tiene que ver con el desarrollo comunitario tiene que ver con el número de proveedores verificados en aspectos de seguridad, en aspectos de calidad y en aspectos de procesamiento para evaluar su nivel de responsabilidad social. Aquí es muy importante que tú le comentas a tu proveedores, ¿sabes qué? Estoy bajo un modelo de responsabilidad social y quiero que ustedes se suman a esta cadena de valor hacia una responsabilidad social y es muy importante que tú se los comuniques para que ellos puedan establecer y desarrollar su propio modelo de responsabilidad social y básicamente generemos esa cadena de responsabilidad social que se requiere en estos momentos. Otro aspecto tiene que ver con la parte de personal y qué indicadores te recomiendo para que puedas medir la parte de personal. El primero es que puedas medir la plantilla de tu organización, saber del total de tu personal cuántos son hombres y cuántos son mujeres. Con base en esto, pues bueno, puedas establecer otro indicador que tiene que ver con la, con la equidad de género y la igualdad de oportunidades para, tanto para hombres como para mujeres. Otro indicador que puedes establecer tiene que ver con la tasa de rotación. ¿Qué nivel de rotación estás generando tú? Derivado a la cultura organizacional, derivado a las estrategias de retención de personal. Otro aspecto que te sugiero que puedas medir a través de un indicador tiene que ver con la formación. ¿Y qué indicador puedes establecer? El primero es llevar un indicador de las horas de formación al año que están invirtiendo para aumentar la competencia y para generar esa toma de conciencia en tu personal en aspectos de responsabilidad social. También otro indicador es que cuántas horas por empleado se está prácticamente asignadas para las acciones de capacitación. Es muy importante saber cuántas horas hombre se asignan a cada persona en aspectos de capacitación, en aspectos de formación y en aspectos de toma de conciencia. Otro aspecto que yo te sugiero que puedas medir a través de un indicador tiene que ver con el desarrollo profesional de tus colaboradores. ¿Y qué indicador te sugiero? Tiene que ver con qué cantidad de personal hemos promocionado, qué cantidad ha subido de puesto, se ha desarrollado, han aumentado sus competencias y ya se ha sabido colocar en otra posición superior o donde se desarrollen otras actividades para las que fueron contratados. Este indicador lo puedes hacer para saber qué tanta cantidad de hombres y qué tanta cantidad de mujeres ha sido promocionado o ha aprovechado el plan de vida y carrera establecido en tu organización. Y ya por último, en aspectos de seguridad y salud en el trabajo, ¿qué indicadores te recomiendo? Tiene que ver con un indicador que les pueda dar el índice total de frecuencia de accidentes, tanto de empleados como de contratistas. Y pues bueno, estos son algunos ejemplos de indicadores que te recomiendo para que tú puedas medir ese impacto de la responsabilidad social que genera tu organización, tanto en aspectos de sostenibilidad, en aspectos considerando el agua, la energía, emisiones, vertidos y residuos, el desarrollo comunitario, el desarrollo de personal, las actividades de formación, el desarrollo profesional y también las actividades de seguridad y salud en el trabajo. Pues bueno, te dejo este video que te puede ayudar a aumentar tus competencias. Te recuerdo que te suscribas al canal de la Academia ISO y que también a que actives esa campana de notificaciones para que YouTube te avise al momento que te estoy ayudando. Yo soy Edgar Medina y me dio un gusto tenerte una vez más aquí en el canal de la Academia ISO. Hasta luego. ¡Gracias!